Durán se encuentra sumergido en total inseguridad. La defensa ha salido en búsqueda de testimonios y recopilación de información sobre qué pasa en esta ciudad. Específicamente nos encontramos en los exteriores de una escuela en donde días anteriores se registró un hecho violento. Los padres han optado por no enviar a sus hijos a la escuela debido al peligro inminente que corren estos. La situación que vive Durán es tan caótica que sus habitantes se sienten encerrados en sus propias casas. La defensa se trae una nueva investigación. El cantón Durán está a solo media hora de Guayaquil. Tiene 300.000 habitantes que se concentran en barrios y ciudadelas. En años recientes, este territorio ha acopado titulares a propósito de la violencia que allí ha instalado el crimen organizado. Esto, pese a que se supone que están por llegar ya 650 policías. En lo que va del año ya hay más de 85 fallecidos por muertes violentas. Esto ha provocado zozobra absoluta en los habitantes de ese lugar. Durán era tranquilo, uno salía a pasear cuando hacían fiestas. Andaba bien emprendada y nunca hubo robo, nunca hubo crimen ni nada. Ahora ya no se puede. Hace cuatro días, eran las 12 y 46. Y al principio esa bala y bala no eran, eran como metralletas, porque era horrible, horrible. Yo me levanté, yo del pensar, ahora ya casi ya no, ya como que dice, bueno, si es de morir hay que morir, pues no. Y no, no, ya no se puede andar, ya no se puede. Hasta miedo me da salir a la esquina a comprar. Es como que estoy metida en una cárcel. Ya no se puede vivir, ya no. Uno vive aquí como en el infierno, ya. Haber llegado a este punto de violencia tiene mucha cola histórica. Específicamente en la primavera 2, en Durán, estaban por historia y por prominencia los Latin Kings. Un grupo armado que hizo mucha mella hace algunos años y que se había mantenido como debajo de la alfombra. Hoy, por fuentes policiales sabemos que los chone killers le han declarado la guerra absoluta. Están siguiendo al cabecilla, un tipo conocido como el diablo. Pero esto, más allá de ser un conflicto armado solo entre bandas, ha calado, por supuesto, en los habitantes de ese sector. Tanto de allí como del recreo, donde también hay bastantes Latin Kings. ¿Y qué está pasando con los vecinos? Ya recibieron panfletos en donde les dicen que no tienen que salir a determinada hora porque la violencia se va a recrudecer, como lo está haciendo estos días. ¿Cómo toman esto quienes viven allí? Eso es lo que de verdad tenemos que preguntarnos. Pero nosotros fuimos al lugar. Bueno, que no salieran a partir de las 8 de la noche. No querían ver a nadie en la calle porque si veían a alguien en la calle, un grupo en la calle, lo iban a matar. Andan motos, andan tomando fotos, encapuchados, andan así y se paran allí en la esquina. Y ese es el miedo que hay, pues que uno sale y de repente estamos al lado de alguien y no sabemos si esa persona la están buscando. Y le lanzan tiro y uno también va a llevar, pues entonces uno prefiere estar encerrado. Todo queda solo, todo es una soledad a partir de las 7, no se ve nadie en la calle, nadie, todo cerrado. Es como que si uno estuviera preso. La presencia de la policía no sé, no, aquí no se ve, se ve pero después que ya han matado a la persona, que hay un muerto allá y ella aparece. Esto es muy triste de escuchar. Durán ha sido noticia por acontecimientos muy tenebrosos, como cuando se encontraron dos personas colgadas en un puente. ¿Os acuerdan cuando se encontraron 7 personas decapitadas en diferentes lugares y diferentes fechas? Y más recientemente, como todos saben, intentaron incluso asesinar al alcalde de ese cantón. A eso se sumaron tentativas de bomba en ciertas entidades públicas y el asesinato de un fiscal. Ahora es en la primavera 2 donde la zozobra ha llegado a acampar. Niños de la escuela en donde encontraron un asesinado en los exteriores todavía siguen sin clases. Y el Ministerio de Educación, la verdad, nos da luces de si tendrá o no tendrá solución. Y incluso tengo un audio donde dice una mamita que solamente van dos alumnos. Y los alumnos lo único que hacen es jugar pelota. Ni siquiera están recibiendo clases. Horrible. Yo quisiera, la verdad, irme lejos. El fin de semana con mi esposo salió, nos fuimos a la casa de mi suegra y nos vamos en taxi. Y se acercan dos sujetos. Solamente se les veían los ojos. Los ojos y nos quedaban mirando. Nos quedaron mirando y, o sea, como que dieron vuelta alrededor del carro. No sé, como no vieron nada, me imagino, salieron a toda velocidad y se fueron. Pero es la primera vez que veo. Porque aquí prácticamente 30 años viviendo y yo nunca he visto personas así. Y son sujetos que andan con, o sea, solamente se les ve los ojos. Han muerto, aquí por aquí, en este sector han muerto bastante. Algunas 7, 8 personas que conozco de vista ya lo han matado. Hemos preguntado personalmente al gobernador del Guayas qué piensa hacer. Y promete operativos integrales sin precedentes en Durán. Lo cierto es que sabemos que se necesita un trabajo interinstitucional. Porque la paz en Durán ya se cambió de casa. ¿Y tú qué crees que deberían hacer las autoridades? Soy Blanca Moncada. Y yo, Donald Díaz. Y esto es La Defensa, donde defendemos la verdad. Con periodismo.